¡Hola a todos chavales! Hoy estoy aquí con mi primer gameplay. Bueno, no es el primero realmente porque anteriormente ya había subido otros gameplays con Emilio XS del Battlefield, pero vamos, eso era una puta mierda, era jugando improvisado. Y nada, aquí quiero subir mi primer one throw del Crysis 3. Me pareció un juego interesante, así que dije, pues nada, a subirlo. Y aquí vamos a seleccionar la dificultad y voy a ponerlo en veterano, porque el soldado supongo que será un pepino y guerrero o humano, ni comento. Así que vamos a ponerlo en veterano y a ver qué tal nos va el juego. ¿Va a jugar el tutorial? Pues no. Y nada, vamos a grabar. Hace 23 años, los SEF alienígenas invadieron nuestro mundo. Los detuvimos. Los detuve. Pero la Corporación Shell aprovechó la oportunidad, descubrió el vacío legal y aumentó su poder e influencia hasta llegar al borde de la dominación mundial. Shell nos ha pillado por sorpresa. Incluso a mí. Me llaman Prophet. Y soy el único que sabe lo que va a ocurrir. Shell no es la auténtica amenaza de nuestro mundo. El alienígena más poderoso, el SEF Alpha, aún vive. Me mostró una visión del futuro. Tremendo juego, eh. Sabe lo que me motiva, lo que yo creo, que ser un buen soldado se reduce a una cosa, a una sencilla pregunta. No sé si ustedes la apreciaréis en 1980, pero es increíble. Recuérdame. Cuando vinieron con el nanotraje, sacrifiqué a Lorenz Barnes, el hombre, para convertirme en Prophet, la máquina de combate. Cuando mi propio cuerpo se resistió, lo sustituí como si fuera una pieza de repuesto. La victoria cuesta. Qué guapada, señor. Cada vez pagas un poco más. Qué guapada. Tuve una visión de lo que ocurriría. Y ya no pude hacer nada por detenerlo. Cuando la mejor máquina de combate falla, ¿qué podemos hacer? Tiene una introducción que es increíble. Si os digo la verdad. Me parece bastante buena. Vamos a ver qué nos depara. Barco de combate C5, aquí está en 3D. Atención, captado movimiento rebelde en el servicio sanitario de la cúpula en la 33 Oeste. Quizá no sea nada, pero estad atentos. Este cabrón es muy peligroso. Cambio. No me jodas que no tengo el traje todavía. Ah, vale. A ver. Qué graficazo, en serio. ¡Nos vemos! ¡Carajo la cámara! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vemos! Y así Pues nada, a darle caña A ver qué tal Pos humano Westgate Cubo de la libertad, Nueva York Una puta pistola Mando Romeo, aquí Romeo 1 Iniciando distracción Vamos a ver qué tenemos El silenciador, la mira Y listo Algo es algo, señores Pero al menos tenemos algo Activa eso Juan, se llega a apuntar A apuntar con eso Pues se lo voy a quitar ahora mismo Vamos a ver Tenemos que conseguir que entres En el interior de la cúpula Va a estallar una guerra ¿El chef alfa? Coño, eh A ver ¿Recuerdas aquellos tipos Que te dispararon armados Con cabot en Siberia? ¿Los tipos que te tuvieron Hibernado quién sabe cuántos años? Ah, que no he quitado ¿Los tipos que me arrancaron El nanotraje de la piel? ¿Los tipos que iban a hacerte Lo mismo a ti? ¿Self? Esos tipos Ah, olvídalo Es que abrí el objeto Servicio Esto a mí me da igual Abandona la zona Y nada, vení pa' mí Me queda por todos lados La IA de seguridad Es él Vámonos que nos vamos Es que era por aquí Es que soy subnormal Vamos a darle cañera A los pelipollas Estoy viendo que ya correr No consume energía Interesante La verdad es que era un poco Con miazo Tiene que depender de eso Vale, entra Venga Chiquito Vale, que era ahí De carajo No me va a darle A ver qué tal Estamos cruzando la puerta principal La sorpresa será nuestra mejor baza Nadie está tan loco como para hacer esto Ya Ya Qué chiquito loco Hagámoslo en silencio Tenemos equipos aéreos de reacción a la espera ¡Chupadla! ¡Hagámoslo! Encima te quito el arma Y a ver si tiene silenciado ¡Guau! Ya sí que la hemos liado Pues nada Chiquito Oíd eso ¿En serio me voy a escuchar? Creo que Tanto trambol Ahora Ahora mismo no me den Pero ahora mismo sí ¿Pues cómo? Si no me han podido ver la vida Amado Nobody Tenemos dos unidades hostiles Quinta más Tarque obra para Venti Tenidad Su última posición четыra Relince Recuerdos ¡Aca! Se nos va mal ¡Hostia! Joder, no veas si son duros Ah, me han gatao Espalda Es un poco difícil, eh Veo lo de matar a los enemigos y todo eso Tengo que comprobarlo No la voy a comer Ahí estamos Hola chicos Hola, recargamos Soy un poco lento porque Yo soy jugador de equipo De play Así que Podréis ver que el PC no es lo mío, pero bueno Así que Estamos aquí empezando Vamos a ver Vamos a ver Intentando Vamos Vamos Bien Adelante Ego Vale 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 Vamos Vamos a recargar Vale Vale No sé No sé cómo se conseguirán las cosas, pero bueno Vale ¿Qué coño es eso? ¿Cómo? ¿Cómo? Vale Vale Hostia Que guapada Que guapada Que guapada Vale Vamos Entonces tengo Que guapada Que guapada Que guapada No se le ha dado No deje Me voy a escalar ¿Cómo? Se hubiera podido escalar Y que guapada No me voy a escalar No me voy a escalar Me voy a escalar No me voy a escalar ¿Cómo? Se hubiera podido escalar ¿Dónde estáis? ¡Chulos! ¡Hostia, que te he catao! ¡Va acá, chulo! ¡Como! ¡Chupadla! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Joder, que si le estoy cazando! ¡Hostia, que me quedo sin nada! No voy a gastar más de eso porque... Es un marrón ¿Qué? ¿Va la...? Y ahora supongo que podréis recoger las flechas... Sí, la recogí ¡Va la de aquí, vamos a ir a la zona! ¡Va! ¿Quién, coño? ¿Quién? ¿Qué? ¡Va acá! ¡Va! 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 Vale, que no corro nada, tío! ¡Va, hay que ir pa' arriba, eh! No sé por eso... Nada, por aquí que nos vamos... Y fíjate... ¡Oh, ya está, aquí estoy! Vamos a darla a esto... ¡No vaya a seguir! ¡No, vale! ¿Qué coño es eso? Romeo 1, Romeo 2, desgaste completado, cambio ¿Esto no va a remar? ¿O no? ¿Qué coño me tiene que abrir de toda la puerta? ¡Esto no va a remar? ¡Esto no va a remer... ¡Vamos a ver! ¡Mierda! ¡Esto no! ¡Esto no se ve muy duro, tío! ¡Piratea con el Visor, ve! ¡Eeh! ¿Tú cómo ves? Ah, vale Eh, ven para acá Eh Está así, ¿no? Nada A ver, ¿qué es eso, amor? Para casa ¿Dónde coño nos estamos metiendo? Esta es la sede Tienen mil o dos mil unidades de operaciones especiales Y el chef Compañero, los alienígenas están acabados Yo debería saberlo Nada Vamos para adentro, yo creo que A este vídeo le va a quedar poco Porque al ser primero y del rollo No quiero alargarlo mucho Me aburrieron ni nada Así que Me estarás tomando ¡Vamos, Saiko! ¡En marcha! ¡Abre esta puerta! ¡Vamos! ¡Abre esta mierda! ¡Ya arrancaste el punto traje! ¡Así que ahora quiero verte la cara! ¡Saiko! ¡Vamos! ¡Joder! ¡No me jodas! ¡Te encontraré! ¡Joder! ¡Qué cabrón es, tío! ¡Cuando te despellejan estás despierto, ¿sabes? ¡No me jodas! ¡Cuántos chicos murieron gritando! ¡Se les paró el corazón de la impresión! ¡Joder, tío! ¡Vamos! 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 ¡Ya, coño! ¡Ya voy! ¡Lo abre! ¡No puedo control! ¡Pues nada! Yo creo que vamos a dejarlo aquí Porque no quiero seguir jugando Así que, pues nada chicos Nos vemos en el siguiente gameplay Que supongo que lo subiré mañana O lo intentaré Porque ya sabéis No todos los días puedo jugar O sí, no sé, quién sabe Y nada, pues ya iré contando con nuevas series y no vas a conseguir ir subiendo, así que nada, un abrazo, hasta mañana.